... Explorando los caminos y comunidades del distrito de Villa del Rosario en el departamento de San Pedro, conocimos las realidades de los poblados de Cuatro Vientos, San José del Rosario y la aldea Tobacón de Urucuil. Siendo la marcha por este territorio culturalmente diverso, llegamos hasta la colonia Follendal. La colonia Follendal se fundó en 1947. Con la llegada de los primeros colonos menonitas que se instalaron en estas regiones, que por entonces eran inmensas selvas inhóspitas y aisladas. Actualmente, Follendal es la compañía económicamente más próspera en Villa del Rosario y cuenta con unos 600 pobladores. Distribuidos en 12 aldeas de casi 50.000 hectáreas, casi en su totalidad, los pobladores son descendientes de los colonos de origen alemán y ruso que la fundaron. Actualmente, la población cuenta con los mejores servicios sociales y comerciales de la zona. Hospitales, farmacias, escuelas, supermercados, estaciones de servicios propios, silos, casas comerciales, un puerto privado, entre otros. Los menonitas son del movimiento cristiano anabatista, originado en el siglo XVI, como expresión radical de la reforma protestante. El movimiento menonita se caracteriza por sus intensas migraciones, debidas estas por un lado a su principio pacifista, rechazando su participación en las guerras y los servicios militares. Por otro lado, su constante búsqueda donde se podían establecer y realizar sus prácticas sin interferencia del Estado o la sociedad. Los colonos que fundaron Follendal provienen principalmente de Rusia, de donde primeramente huyeron del estenilismo y posteriormente de la guerra mundial que asolaba a Europa. En este momento estamos haciendo nuestro arribo a la zona de Follendal. Estamos hablando de una colonia menonita que fue fundada en 1947 cuando llegaron los primeros inmigrantes de la zona de Holanda. Si bien la mayoría de ellos eran alemanes y refugiados, luego de salir de Rusia se trasladaron hasta Holanda y de ahí para acá arribaron a través del río de la Plata en un buque transatlántico de nombre Follendal, que fue el motivo por el cual esos inmigrantes le dieron el nombre a su colonia. Vamos a conocer un poco la cooperativa, cómo funciona, cómo está la sociedad sobre todas las cosas en Follendal y desde luego vamos a saber un poco más acerca del trabajo de su gente y por supuesto del fruto que él mismo da. Vamos hasta Follendal, estamos en el departamento de San Pedro en Expedición TV. Las principales entidades que rigen administrativamente Follendal son la cooperativa y la asociación que organizativamente cuentan con el mismo Consejo de Administración. Unos 451 colonos fundaron en 1951 la Cooperativa de Producción, Consumo y Servicios Follendal Limitada. Actualmente la cooperativa Follendal Limitada cuenta con unos 272 socios dedicados principalmente a la agricultura y a la ganadería. Cuando hablamos de Follendal tenemos que diferenciar dos instituciones muy importantes. Primero la asociación Colonia Follendal y en segundo lugar la cooperativa de producción, consumo y servicios Follendal Limitada. La parte de la asociación es la parte que se ocupa más de la parte social. Sus distintas secciones son la Administración Central, Escuelas, Caminos, Ayuda Mutua, Hogar de Ancianos, Comité de Huérfanos, Comité Social, la parte de Reforestación y la Ayuda Vecinal. En cuanto a la Administración Central podemos decir que organizativamente la asociación y la cooperativa cuentan con el mismo Consejo de Administración. Las escuelas. Los hijos de socios tienen la posibilidad de estudiar desde el preescolar hasta el tercer curso. Actualmente contamos con 98 estudiantes y 15 profesores se encargan de la capacitación. Al regresar del colegio la mayoría de los jóvenes siguen alguna carrera en Asunción o si no en El Chaco. Se cuenta con 120 kilómetros de caminos de terraplén mantenidos con maquinarias propias. Otra sección es la Ayuda Mutua. Los socios tienen la posibilidad de formar parte de la Ayuda Mutua depositando mensualmente la cuota de aporte. La cooperativa aporta con el 1% del volumen total de ventas. La asociación cuenta también con un hogar de ancianos. El ingreso a ese hogar es voluntario. Actualmente se están hospedando 14 personas adultas. El comité de huérfanos y comité social. Algunos datos de la reforestación y la ayuda mutua, ayuda vecinal. Reforestación tenemos actualmente 1.034 hectáreas reforestadas. Y en cuanto a la ayuda vecinal, tenemos la ayuda vecinal en tres comunidades, que serían Cuatro Vientos, Escalera y Chore. Vayamos al tema de lo que es la cooperativa de producción, consumo y servicios Follendam Limitada. Sus distintas secciones son el supermercado, el silo, el puerto en Bopicuá sobre el río Paraguay, una estancia ganadera, la estación de servicios, sección repuestos, contamos con asesoramiento técnico, sanatorio y farmacia, transportes y una representación en Asunción. Silos. El primer silo data del año 1970 y contaba con una capacidad de almacenamiento para 1.600 toneladas. Hoy su capacidad de almacenamiento es de 26.000 toneladas. El puerto en Bopicuá. Aquí llegaron los pioneros en el año 1947. A falta de rutas, este puerto era la principal vía de comunicación con la capital. Hoy el puerto en Bopicuá está registrado como puerto de importación y exportación. Su capacidad de embarque es de 300 toneladas cada hora. La cría de animales nació de la necesidad de sobrellevar las épocas de menos ingresos por malas condiciones climáticas. Hoy la venta de ganado constituye una de las principales fuentes de ingreso de los socios. Estación de servicios. El combustible es transportado directamente de la Petropar, garantizando de esta forma la calidad del producto y buen precio al consumidor. Están con rumas, los socios habitan en 12 aldeas distintas, son 343 socios. La superficie total de la colonia es de 49.927 hectáreas, de las cuales a la asociación le pertenecen 37.546 hectáreas. A la cooperativa, 8.586 hectáreas y la agroganadera Hurón S.A., 3.795 hectáreas. La estancia de la cooperativa compone 4.859 hectáreas, con un total de 7.014 cabezas de ganado vacuno. Aproximadamente 15.000 hectáreas son dedicadas a la agricultura. Contamos con 120 kilómetros de caminos internos y el área de reforestada compone unas 1.034 hectáreas. ¡Gracias! en Cuatro Vientos, por ejemplo, donde hay una escuela, hay un colegio, sabemos que usted ha trabajado con ellos, que ellos le han pedido ayuda a la gente de la cooperativa, ellos mismos admiten que han sido muy bien recibidos y que han tenido buenas respuestas por parte suya y seguramente también representando a la gente que trabaja en esta parte del país. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia que ha tenido con esta gente que hoy están muy apuntalados en lo que hace a la educación, a la cultura y también hemos visto que en la cooperativa también están bastante adelantados? Sí, bueno, realmente contar esa historia siempre es un placer porque suelo decir que esos años en mi vida valió la pena vivir porque realmente tuvimos mucho éxito en el trabajo con la gente de Cuatro Vientos, que era un pueblo totalmente abandonado, sin rumbo y hasta negaban su comunidad. Nos fuimos, o sea, me fui primero en forma particular para ayudarle porque me pidieron que por favor que le ayude. Comenzamos con el tema mejoramiento de la educación primaria, después la educación secundaria. Bueno, pero eso no es todo, si los niños igual no asisten. Entonces se buscó apoyo y conseguimos la Fundación Avina que nos apoyara en ese momento y la cooperativa Polendam. Y comenzamos un trabajo de planificación con esa gente pero sin un rumbo. O sea, entramos, queríamos hacer algo, organizarnos para poder ir adelante pero que todo salga del deseo de la comunidad. O sea, en reuniones se llegó a un acuerdo organizarnos en comités para poder trabajar y así hicimos una planificación a corto, mediano y largo plazo, hasta 10 años, que era al final la fundación de una cooperativa. Y se cumplieron los plazos. Y eso es quizás lo más destacable es la voluntad de la comunidad de salir adelante, sin pedir ayuda a terceros porque siempre yo le decía, mientras que van pidiendo cosas a la municipalidad, a la gobernación, o donde sea, están perdiendo el tiempo. Vamos a trabajar juntos, entonces así formamos un esquema de trabajo, un esquema de organización que salió de la base misma, o sea, de ellos, sin imponer nada. Pero, por otro lado, sin regalar nada. Todo tenía su costo. Y yo creo que funcionó. funcionó exactamente como habíamos planificado y hoy el fruto de toda esa dedicación es la cooperativa Cuatro Vientos que realmente esa comunidad salió de su estancamiento, de su casi diría de pobreza. Porque en su momento, si les cuento, hicimos un levantamiento de datos, ni mandioca había. En total, toda la comunidad tenía una agricultura de 30 hectáreas, a pesar de que el promedio por familia es alrededor de 11 hectáreas. La mitad de la comunidad, los hombres se fueron a trabajar en Argentina con los problemas sociales que eso crea. Se quedaron con la familia. Hoy el abandono a la comunidad es prácticamente cero. Hoy ya hay egresados de facultades, inclusive hay gente que trabaja en Asunción que salieron de esa comunidad. O sea, es un orgullo de ellos porque fue el sudor de ellos. Solamente nosotros lo que hacíamos es controlar un poquito el programa de trabajo que salió del mismo grupo. Y lógico, apoyo en experiencia y mucho más. No se impuso nada. O sea, todo salió básicamente de la comunidad. Totalmente. A partir de esa experiencia, ¿cuál fue el relacionamiento que quedó con la colonia en Apola? Bueno, yo creo que eso fue quizás lo más acertado que hayamos hecho. En ese momento hubo muchos roces entre vecinos porque nosotros, una comunidad cerrada, ellos, nuestros vecinos, prácticamente sin rumbo, sin organización, sin apoyo, sin apoyo, pobre. Yo digo que ahí cambió la historia del relacionamiento con todos los vecinos. Porque nadie puede progresar en una zona donde existe extrema pobreza. Es imposible. De nada te sirve si vos tenés el vecino y el vecino no tiene. Entonces, sobre esa base. Sí. Dígame, don Ernesto, ¿podemos decir que con este trabajo que se hizo en Cuatro Vientos, con el anexamiento, si es que el término vale, de San José también, la comunidad de Hollendan se abrió más también a los nativos, a la gente de esta parte? No, definitivamente. Definitivamente. Al comienzo, lógico, hubo resistencia, resistencia inclusive en ayudar a los vecinos y desde esa vez nunca tuvimos más problemas de apoyo de nuestra gente, de los socios nuestros, sino se fue agrandando el radio de acción y realmente yo creo que cambió totalmente el rumbo. Y además mucha gente copió. O sea, fue multiplicándose en otras comunidades, en cooperativas y hasta que hoy en día creo que todas las cooperativas de producción al menos están en el mismo tema de cooperación. Dígame, con el pasar del tiempo, las generaciones fueron cambiando evidentemente. Si en el 47 comenzó Hollendan, podemos decir que estábamos la tercera o tal vez cuarta generación de inmigrantes, en este caso ya de paraguayo, ¿verdad? Se puede decir también que la misma comunidad ha cambiado la mentalidad. Sí, totalmente. Eso creo que viene de ambos lados. O sea, como nuestros antepasados no sabían ni hablar el idioma, eso trajo de que teníamos que, o sea, uno se separaba. Una barrera. Hoy en día la juventud, por ejemplo, intercambia mucho. Hay programas, hay más apertura de ambos lados. Yo siempre suelo decirle al intendente empresario, no tenemos que crear eso, sino tenemos que intercambiar cultura de todos para integrarnos realmente en el proceso del progreso. Porque al fin y al cabo nacimos acá y yo creo que la juventud al menos yo veo que no tiene ningún problema. Ya estamos integrados. En lo que hace al programa educativo que tienen las colonias y si lo comparamos con el programa educativo tradicional que conocemos, ¿es el mismo? Es el mismo agregándole algunas materias, sobre todo religiosos y eso, agregándole al programa oficial. Claro, y la historia solamente que también... La historia, sí, exactamente. La historia de la colonia. La historia de la colonia de los inmigrantes, o sea, se mantiene. Ya hemos hablado de los cambios que han habido dentro de la colonia. También sabemos que de aquellos años a esta parte también ha evolucionado mucho en lo que tiene que ver con la producción, que es uno de los elementos principales de la colonia. Sí, definitivamente ha cambiado. Porque al comienzo que había, lo único que se hacía es vender rajas, madera. Después prácticamente no hubo producción. Y cuando en los años 70, comienzos de 70, 68, 69, comenzó el plan triguero, eso fue lo que nuestros padres hacían en Rusia. O sea, plantar trigo. Eran todos trigueros. Entonces, ahí tomó un nuevo impulso todo el tema de producción. Porque, fíjese, de 1800 habitantes, bajamos a 600. El resto emigró otra vez. Y con el plan triguero, que aquella vez el país se comenzó acá, ahí comenzó realmente la gente a progresar acá dentro de nuestra colonia. Después siguió mecanizándose la producción y soja, maíz, trigo, o sea, ganadería que anteriormente no había. ¿Qué cree usted que está faltando ahora para dar el paso importante de frente al desarrollo definitivo y llegar a lo que se está buscando, a la meta? Uno de los elementos que nosotros vemos, creo ahora, usted me va a corregir, podrían ser los caminos de acceso a la colonia, desde la ruta negra. Sí, el camino de acceso es realmente un desafío. Prácticamente nos dejaron abandonados, o sea, nosotros mismos tenemos que buscar la forma de mejorar, porque yo siempre suelo decir, a nadie le interesa, estamos al río, ahí termina la ruta y el acceso ya es parte nuestra. Pero tendríamos que ver la forma de mejorar eso. En algún momento existía, y uno de esos elementos que han hecho que se construya la barrera ha sido el idioma, que ya lo hemos hablado. Pero también sabemos que los acuerdos a los que se ha llegado cuando las colonias menonitas comenzaron a llegar a Paraguay, que finalmente ya fueron cayendo, fueron derogándose, esos acuerdos también representaban de alguna manera un distanciamiento con el paraguayo. El hecho de que había, por ejemplo, que los menonitas no pagaban cierto impuesto, o que no iban al ejército. ¿Qué se acuerda usted de la historia y de estas situaciones que se dieron que en algún momento hacía que, sobre todo el citadino, el paraguayo de la ciudad, miren con otros ojos a los menonitas? Y que hoy parece que ya no está ocurriendo lo mismo. Quizás sí. Mira, quizás sí porque al no ir al cuartel, por ejemplo, no tenés ese intercambio constante con otra gente. Pero yo creo, por otro lado, que eso nos ayudó en muchos a fortalecernos, ¿verdad? Como comunidad, como... Pero quizás sí y después otra cosa que nuestra gente al comienzo tenía mucho... De la experiencia en Rusia y haber sido perseguido durante tanto tiempo, y ahora encontrar un país único en el mundo que le abrió las puertas, sean mutilados, enfermos o ancianos, fue Paraguay. Y entrar en un mundo muy diferente, sin apoyo gubernamental, sino más bien de gente, parientes de otros lados, fue difícil. Y eso también trajo de que se concentren más, digo yo, que así veo particularmente la situación, ¿verdad? Y esa barrera, o sea, hoy yo al menos creo que no se nota y no... Sí. El tema de beneficios e impuestos, nosotros nunca hemos sentido eso, porque la exoneración de impuestos fue solamente por la ley de cobrativas. Sí. Al menos, cuando eso yo era chico, no sé, los primeros inmigrantes cómo fueron, pero después ya nada. Bueno, don Ernesto, algo que quiere agregar, que no le pregunté, sería importante escucharlo. No, yo, yo, primero que quiero agradecerle a ustedes, y en general, existe mucho interés siempre sobre el trabajo que estábamos haciendo con los vecinos, realmente es gratificante, y nosotros, a pesar de que nunca buscamos publicidad con eso y nos quedamos con un perfil bajo, creo que fue un proyecto y un trabajo que realmente valió la pena y cambió la mentalidad de nuestra gente, sobre todo, no solamente de otra gente, y hoy está fortalecido y yo creo que nadie nos va a parar más. Y además, yo creo que se debería llamar la atención al gobierno de que busque planificar el trabajo con los campesinos, porque no existe plan de trabajo, plan de desarrollo con el campesino. Todos son burbujas que entran, cuestan mucho dinero y no van adelante. Yo fui invitado varias veces por la CEPAL, donde también planteé que en el Paraguay no existe un plan a largo plazo de desarrollo campesino, y por eso estamos hoy, donde estamos con todo el tema tierra, campesinos, yo creo que es imperdonable de que se siga trabajando de esa manera. Ok, bueno, acá este es el mapa de la colonia Follendam, como ustedes pueden ver, la colonia Follendam tiene 52.000 hectáreas, en el año 2004 se empezó haciendo el plan de uso, primeramente se hizo el catastro de toda la colonia, luego se firmó una adenda con la Secretaría del Ambiente, y a partir de ahí ya arrancó el tema del trabajo en la licencia ambiental. La licencia ambiental básicamente es el permiso que te da la SEAM para estar trabajando en cualquier emprendimiento productivo. Nosotros hicimos la licencia ambiental sobre las 52.000 hectáreas de la cooperativa, más ítems específicos como el silo, el puerto, el depósito agroquímicos, el campo santo, el supermercado, la representación en Asunción, hay una cantera ripio, o sea, todos los proyectos que tienen algún impacto sobre el ambiente. Entonces, eso hicimos un paquete, metimos dentro de la SEAM y nos comprometimos en 7 años a reforestar 1.100 hectáreas, era el compromiso, y posteriormente eso fuimos renovando cada 2 años, sin mayores inconvenientes, para que el tema de la licencia ambiental no sea solamente un documento, se creó también una unidad de gestión ambiental, que es la que se encarga de llevar adelante todos los trabajos, junto con cada una de las secciones o junto con los productores. Entonces, es un trabajo bastante, un trabajo no solamente ambiental, sino social también, porque la finalidad del trabajo es que los productores se adecuen a las leyes ambientales y por ende tenemos que trabajar junto con ellos. Entonces, lo que se hizo es obtener la licencia sobre estas 52.000 hectáreas. Cuando se inició el trabajo, había un área a reforestar de 1.096 hectáreas, había área reforestada en aquel entonces, había 137 hectáreas, hoy día estamos por llegar a 1.100 hectáreas, campo bajo algo más de 10.000 hectáreas, campo bajo inundable también 10.000 hectáreas, había 5.000 hectáreas de bosque nativo, también de uso agropecuario 24.000 hectáreas y 306 hectáreas de caminos públicos. Entonces, es un poquito el universo en aquel momento, hoy día está cambiando, se compran algunas tierras, hay más superficie reforestada y esto es un documento interno acá que nos sirve para hacer ordenamiento territorial. Los pobladores de Follendam desarrollan actividades agrícolas sobre una superficie de más de 23.000 hectáreas. Nosotros acá, el principal cultivo que plantamos es la soja. Ahora, en los últimos años, le sigue el maíz, después el trigo y algo de girasol todavía. Soja es el principal. Y la soja, si hay lluvia y tiene buen suelo, te llega a 3.500, 3.000 kilos por hectárea, hasta 4.000 también, pero ahí ya... ¿Y el trigo? Y el trigo es un problema cuando a veces en agosto no llueve y ahí sufren poco, pero si es que en agosto y julio llueve, llega también a 3.000. El año pasado llegamos hasta 3.500 kilos. La soja y después, por ejemplo, se hace mucho el maíz safriña sobre la soja. Se cosecha la soja en febrero, marzo, hasta abril y plantan encima maíz. Sabemos que el sojero es bastante criticado en este país y entonces nosotros tratamos de adecuarnos lo máximo posible a las leyes y de tal forma que no tengamos ningún pasivo ambiental y que estas críticas sean infundadas. Inclusive, con los alumnos de la Universidad Nacional de Asunción se hace un programa de monitoreo del suelo de tal forma que podamos demostrarle a la gente que acá se está haciendo una agricultura con responsabilidad no degradando el medio ambiente. Volendan o Volendan es el nombre de una pequeña ciudad portuaria de Holanda ubicada al norte de Amsterdam. Un histórico transatlántico de más de 15.000 toneladas que surcó los importantes océanos desde 1922 hasta mediados del siglo XX llevó su nombre. Es esta importante embarcación la que se movilizaba a una movilidad de 15 nudos y con capacidad para casi 2.000 pasajeros la que trajo hasta el continente americano a los que fundarían la colonia que hoy rememora su nombre. Nosotros llegamos en el año 44 de Rusia con el ejército alemán a Alemania y ahí nos juntaron nuestra gente del Canadá tenían un grupo de voluntarios ahí que juntaron todos los que son del grupo de menonitas en diferentes lugares y prepararon un grupo de emigrantes para salir hacia América del Sur. En aquel tiempo era muy difícil porque en todo el mundo nadie no quería recibir un grupo completo con ancianos, con enfermos, así. Según yo sé, casi el único país era el Paraguay que ofreció de recibir este grupo en su totalidad. Tras la invasión alemana a Holanda durante la Segunda Guerra Mundial el barco mercante escapó a Gran Bretaña donde sirvió de transporte para las tropas entre África y Europa así también para evacuar civiles de sitios de riesgo. En una de dichas labores el histórico transatlántico que dio nombre a la colonia de Follendam fue atacada en 1940 por un submarino alemán que le causó importantes daños pero que sin embargo solo ocasionó una víctima. El mismo pudo ser reparado posteriormente. Culminada la guerra retornó a Holanda donde fue recondicionado y se dedicó al transporte de tropas y fue utilizado por el servicio de emigrantes con viajes a Australia y América. prepararon un grupo que el primero de febrero salió de Bremerhaven y trayendo un grupo grande que en Paraguay se partió un grupo el grupo más grande se fue al Chaco y otro grupo se fue acá a Follendam. Fue en este periodo en que sirvió de transporte a los colonos de Villa del Rosario. El barco fue desarmado años después. Bueno, acá se loteaba el plan era lotes de 80 metros de ancho y 375 metros de largo. A nosotros parecía demasiado grande porque todo era monte, monte, monte alto, monte grande. Acá en los primeros tiempos se veían los troncos del obraje que funcionaba acá antes de venir nosotros. Ahí se sacaron palos sobre todo talle, lapachos que casi un metro de circunferencia tenían palos enormes. Se veían toda parte en el monte los troncos de esos palos que se habían sacado. pero había palos grandes, mucho todavía y nosotros ni no disponíamos de suficiente herramienta para echar bien ese monte. Conseguíamos un poco de machetes, hacha, ni cada familia no tenía una hacha. muy duro, muy duro, pero nosotros, nuestra gente, la mayoría estaba contenta y feliz porque nosotros veníamos todos o del sufrimiento con el comunismo o ya de la guerra. yo me recuerdo nosotros fuimos de Polonia donde primero estábamos en busca de nuestro papá que estaba en la ciudad de Plaón y llegamos a Plaón 48 horas antes de llegar nosotros fue llevado nuestro papá al combate y la ciudad de Plaón era en pleno bombardeo nosotros y se juntaba la gente que huía en las escuelas grandes y yo me recuerdo en una vez él y eso siempre cuando hubo el bombardeo viene alarma toca una sirena y tiene su sonido alarma hay pre-alarma y hay alarma fuerte y una vez tocó pre-alarma mientras mamá agarró nosotros para ir al búnker ya viene alarma fuerte quedábamos en la escuela y ahí había un sótano a media tierra tenía una abertura para entrar un vehículo para descargar el carbón las provisiones y así y nosotros sentábamos ahí la gente venía venía y cae la primera bomba enfrente de esa puerta ni no se podía cerrar en el patio de la escuela había ocho hoyos de bomba ocho explotación de bomba toda la escuela no tenía ni una ventana ni una puerta que quedó sano pero el bombardeo viene tan rápido no se podía ayudar a los enfermos y ancianos para desbajar también quedaron en sus piezas pero por milagro ni un muerto en toda la escuela en esa ciudad de Plaun nosotros hemos juntado unos mínimos en cuatro o cinco escuelas cambiar uno detrozado y entonces otro yo del año noventa al noventa y cinco fue presidente de la cooperativa y administrador de la colonia y anteriormente siempre trabajé en el consejo y el el señor Algaer que era administrador muchos años de esta colonia esto era el amigo de mi juventud de esta colonia y con él trabajamos yo siempre en la junta en el consejo tenemos una infraestructura que vale la pena nuestro puerto creo que es por ser colonia chica creo que es un buen puerto que tiene lo que se puede exigir nuestro super anda bien estamos comparando si uno ve los medios y eso entonces comparando con otra parte estamos muy seguros todavía acá no hay molestia tanto no hay mayormente robo inclusive o excluyendo ese último asalto de la cooperativa pero sí sí pero estamos yo digo siempre a nuestra gente que dejan sus autos así y todo que creo que comparando con otra parte del de nuestro mismo país estamos bien todavía y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mattaora. de la Pasa Pascosa, que cuenta con un sendero, que es un parksestructurado, cuenta con un sendero utilizado para dar charlas a los estudiantes y para el conocimiento de la población en general sobre la riqueza natural de su naturaleza. a un centro de особенно Myself y educación los complejos y metroohchi, por A o B motivo se dejó anteriormente, no se echó y está cerca del centro de la colonia Bollendam y aprovechamos este montecito justamente para enseñar, mostrarle a los chicos también en la visita para que tengan un espacio verde para conocer y recorrer un poco. Tenemos acá un sendero autoguiado que justamente es para enseñarle un poco a los chicos las especies de árboles que tenemos acá todavía en nuestra zona y para tener un lugar de descanso, para hacer una pequeña caminata justamente para explicarle y mostrarle cómo es un monte porque mucho bosque acá en Paraguay ya no tenemos y justamente por eso queremos mostrarle que hermoso es tener una pequeña reserva todavía. ¿Cuántos, qué variedad de árboles hay acá? No sé, tenemos unas cuantas, tenemos también con unas cuantas especies nativas, también el que más hay es el grupa U que es una especie dominante acá, pero hay unas cuantas. ¿Cuál es la reacción de los jóvenes, de los niños sobre todo, cuando vienen a hacer un senderismo por ejemplo aquí? A ellos les interesa bastante porque es algo, por decir, no normal. A ellos les encanta entrar, conocer más todavía si encuentran algunos animales y también tratamos de enseñarle para preservar, para no tirar basura, algunos carteles y en el sentido tenemos también un pequeño puente para que puedan pasar y también hacemos, este sendero fue hecho por los jóvenes de la cooperativa con ayuda de ellos y estamos trabajando y siempre manteniendo la parcela y justamente se hizo para enseñarle. También tuvimos un grupo de alumnos que pasó a la noche justamente en busca de animalitos para ver y a ellos les representa, es algo que ellos hicieron y creo que valora mucho este sendero. ¿Cuántos metros tienen? Más o menos unos 800 metros. Vamos a explorar. Dale, ok. ¿A quién pertenece la parcela? La propiedad es, o sea, la dueña de esta propiedad es la colonia Bolendam. Es un lugar que se destinó para los jóvenes, para tener un poco... Digamos que es un parque. Sí, tipo un parque. También se le da las posibilidades a estudiantes de las facultades a venir a hacer sus investigaciones. Tenemos estudiantes que vienen de la Facultad Nacional que vienen a hacer acá sus pasantías, mediciones y se les da la posibilidad de que vengan a investigar en este pequeño espacio. ¿Y hay muchos jóvenes interesados, por ejemplo, en trabajar en botánica o ser guardabosques? ¿Hay jóvenes que les interesan realmente? ¿Están interesados? Y hay, solemos tener. Hay muchos jóvenes que se interesan en la parte del medio ambiente, el tema del bosque. Hoy en día contamos con tres ingenieros forestales acá en la colonia que siguen manteniendo estas parcelas, también en la parte de reforestación. Y se le da mucho interés a las reservas y a las reforestaciones que tenemos acá hoy en día. La reforestación es un elemento importante para el desarrollo de esta zona, ¿no? Es un rubro o una alternativa más en la parte de producción, es un rubro nuevo que está empezando a crecer acá en la colonia. ¿Es una alternativa más, me dijiste? Sí. De producción. Hoy en día con la, más o menos la colonia Volendam tiene reforestada más de 1.100 hectáreas. Estamos con especies nativas como también especies exóticas acá. El que más se planta hoy en día es el eucalipto que tenemos, que es una variedad exótica. ¿Y cuántas hectáreas tienen plantados de eucalipto en la reforestación? Y más o menos se calcula siempre el 40% es nativas y 60% es exótica de la reforestación. Hay más especies que no son nativas que fueron traídas de otro lado acá en Paraguay, que son el eucalipto, el paraíso, el cedro australiano, que es la tona, y también algo de teca. ¿Y en cuánto tiempo se piensa? Porque sabemos que en medio de la reforestación también hay árboles nativos, ¿no es cierto? Sí. Las especies nativas que salen por regeneración entre las reforestaciones se deja. Una vez cosechada después de 10 años a 12 años la parcela de eucalipto, uno va dejando las especies nativas y queda como un parquecito. ¿Y en cuántos años vamos a tener nuevamente todos sus árboles nativos? Y se calcula que entre 50 y 60 años se tenga un volumen bastante óptimo, o sea, es decir, unas parcelas regeneradas que estarían otra vez serían como unos bosques pequeños. El estero Yetitú, Bordea Follendan, es un extenso territorio cargado de una inmensa naturaleza. Este ecosistema es habitado principalmente por una inmensa variedad de aves, desde las más habituales como el carancho, el pitohué, las cotorras y cuervos, hasta las más exóticas como el tucán sangyú y el tucán huasú, el lechuzón orejudo, el shahá, el loro hablador, el mbawarí, entre muchos otros. Así también es hábitat de diversas especies de mamíferos como el carayá o mono aullador, el puercospín, el tamandúa, el venado o huasúptá, el zorro del monte o aguaraí, el tatujú y el acutí sangyú. Entre las especies de reptiles se destacan el tejugasú, el yacaré y diversos tipos de serpientes. ¡Só, ú, 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 ú! Sin dudas uno de los temas que más se escucha actualmente aquí en Follendán es el tema de la reforestación. Se está trabajando mucho, no son pocos actualmente, los ingenieros forestales oriundos de Follendam que están trabajando por este tema en conjunto con la cooperativa de la comunidad de Follendam. Hoy vamos a conocer un poco sobre el trabajo de reforestación que está haciendo precisamente la cooperativa junto con los productores de la zona. Dime René, ¿cómo comenzó todo esto de la reforestación? La reforestación comenzó en el 95 cuando la cooperativa buscó adecuarse a las leyes ambientales. Entonces a cada socio de la cooperativa se le comunicó su pasivo ambiental y tenía que ir reforestando esas hectáreas. Y ya alcanzamos las 1.100 hectáreas que eran la primera meta a reforestar, estamos sobrepasando un poquito, pero ahora mismo se está tornando en un negocio la reforestación y ya no es tanto por cumplimiento, nada más. Entonces es una alternativa para diversificar y complementar la producción agrícola y ganadera. ¿Y cuáles son las dificultades que se encuentran principalmente? La primera dificultad que tuvimos es justamente convencerle a los socios. Eso tomó mucho trabajo de convencimiento y en algunos lugares tuvimos problemas de incendios en épocas de sequía. Y lo que antes no teníamos era calidad genética, había muy pocos datos sobre reforestaciones, rendimientos y cuestiones, digamos, científicas. Y eso todo tuvimos que ir desarrollando a la par que en otros lugares del país también se iba haciendo. Claro, ¿y estos árboles, por ejemplo, qué edad tienen? Esta plantación tiene tres años y medio y es de eucaliptos, es un híbrido de grandis por urofila y es una plantación clonal. Clonal significa que tienen todas las mismas características genéticas. ¿Y cuánto de esto hay? Y en la colonia debe haber ahora unas 120 hectáreas más o menos con esta genética. Y la hectárea más antigua, ¿cuánto tiempo tiene? Y esta es justamente una de las parcelas más antiguas. Y o sea que en tres años y medio, cuatro años, llegaron a la meta. Ah, no, perdón, esta es la parcela de clones más antigua que tenemos, pero las... ¿La parcela de reforestación inicial? Sí, sí, hay parcelas del 93 ya, pero cuando eso se reforestaba más bien para fines paisajísticos o a modo de prueba en algunas estancias. Pero en el año 2005 se inicia el programa de reforestación, donde más o menos se alcanzan las 200 hectáreas al año. 200 hectáreas al año. Aproximadamente. Para tener una idea, cuando hablan de la posibilidad de ir reforestando árboles nativos, ¿eso se hace dentro de esta brecha? Aquí, por ejemplo, uno se ve, están los eucaliptos y en el medio se van haciendo las plantaciones. Ese es un sistema de combinación, ¿verdad? Hay parcelas en donde de por sí hay mucha regeneración natural de especies nativas, ¿verdad? Eso se puede ir cuidando y quedaría para un segundo turno de cosecha, después de cosechar los eucaliptos. Pero muchos años después. Sí, sí. Y ese trabajo también se está haciendo acá, ¿verdad? Sí, ese trabajo también se está haciendo en algunas parcelas. ¿Y eso va a ir subiendo también? Sí, esa es la idea. O sea, nos estamos dando cuenta que funciona muy bien eso y lo curioso es que los individuos, o sea, los árboles que se regeneran de forma natural tienen mucho mejor desempeño que las especies nativas implantadas, ¿verdad? O sea, porque están en su ámbito. Claro, claro. Los jóvenes, ¿cómo están tomando la iniciativa de los ingenieros forestales, la gente interesada hoy? Los jóvenes, más jóvenes, los adolescentes, ¿cómo están tomando la iniciativa de la reforestación? Y creo que va a ser mucho más fácil convencer a un joven de reforestar en el futuro, porque ya crece dentro de este medio en donde reforestar es una actividad no tan desconocida, ¿verdad? Hay dos etapas o dos momentos que también marcaron a la colonia. La etapa de la deforestación, una etapa negra prácticamente, que vino atada también a la ignorancia seguramente de la época, y la etapa de la reforestación. ¿Cómo está hoy la reforestación en la zona de Fora? Bueno, sí, tenés toda la razón. Dos etapas. Por inconsciencia, por falta de conocimiento, la gente estaba desforestando todo. Hasta que después se leía, se estudiaba, se escuchaba hablar del medio ambiente, cómo atajar la deforestación. Incluyendo algunas leyes que estaban saliendo de que hay que reforestar. Entonces nosotros comenzamos dentro de la colonia un programa de reforestación para adecuarnos y a la vez capacitación de la gente joven para concientizarles sobre el tema medioambiental y hicimos un censo en toda la colonia donde cada uno de acuerdo a su porcentaje de tierra que tenía, tenía que firmar luego un compromiso con la asociación de que tenía que reforestar. Todos, todos están dentro del plan y todos firmaron un acuerdo para que se llegue adelante. Con eso y la contratación de gente joven, ingenieros forestales, empujaron ese proyecto. Con todo eso la conciencia fue creciendo y hoy inclusive se está pensando en beneficios económicos. Claro, ahora, ¿cómo está andando, cómo está marchando? Si uno tiene que evaluar desde que comenzó la reforestación hasta hoy, ¿se ha visto una evolución importante? Sí, totalmente, totalmente. Porque fíjese, si uno sobrevuela o si uno va, hay diferencia, hay mucha diferencia. Y sobre todo los chicos, o sea, la concientización y la capacitación pegó fuerte. Ahora nos vamos a trasladar unos 15 kilómetros aproximadamente hacia el río Paraguay, es decir, hacia el oeste, para conocer el puerto Mbopicuá. Un puerto que realmente es muy importante para la cooperativa y para todos los habitantes de Follendam. Recordemos que muy cerca de Puerto del Rosario, que ya habíamos visitado la semana anterior, se encuentra este puerto Mbopicuá, que reiteramos, vamos a visitar ahora y que seguramente nos va a dar la chance de conocer un poco más acerca de cómo transportan su producto hacia distintos puntos del país y también, por supuesto, hacia el exterior, los menonistas, los productores que viven en Follendam. Vamos hasta el puerto Mbopicuá. A orillas del río Paraguay, el histórico puerto de Mbopicuá, se erige como un monumento a la memoria y la historia de la colonia Follendam. Fue para sus pobladores, por muchos años, su única vía de acceso y salida al mundo. Este es el puerto Mbopicuá, a orillas del río Paraguay, ubicado a unos 17 kilómetros al oeste de Follendam. Fue el destino de más de 1.800 personas que en 1947 desembarcó en este sitio, junto al Iwapobó, en busca de la tierra prometida. Ese Iwapobó tiene muchos años y fue el lugar de sombra o de albergue de mucha gente que estuvo esperando también los barcos pasajeros o esperando alzar o cargar la producción. Bueno, acá el puerto Mbopicuá realmente es el puerto de entrada por donde llegaron nuestros ancestros acá al lugar, ya se llamaba puerto Mbopicuá en aquel entonces. Y era el puerto de entrada y de salida de los productos acá en la zona. Las mercaderías eran sacadas por el puerto y todo lo que eran víveres y provistas era comprada de Asunción y se mandaba vía barco. También algo muy importante era el envío de leña, de lo cual vivían los primeros pobladores acá de la comunidad a lo que eran la usina La Ande. Eso también se embarcaba, los llamados así trozas. Eso eran traídas en carreta, así 17 kilómetros de la colonia y se embarcaban acá en puerto. Era un trabajo bastante pesado y se hacía con cachapés. Venían con el anhelo de tener tierras propias, de volver a tener una patria, lo que en Rusia les fue truncado ese sueño. Entonces venían con mucha esperanza de establecerse. Sí, con muchas dificultades a cuesta venían de una situación muy difícil de la guerra y se encontraron acá con la selva, con enfermedades. Y el enemigo a vencer era el bosque. Había que, para habilitar tierra, había que echar bosque. Entonces ese fue un trabajo arduo y muy difícil. Las condiciones no eran como hoy día. No había vías de comunicación, no había servicio de salud en la zona. Entonces era bastante duro el inicio. Y ya en los primeros años, eso fue la primera entrada de dinero para la gente. Era la venta de las trozas. Y posteriormente, ya cuando eso dejó de funcionar, también empezaron a enviar los productos agrícolas y los productos pecuarios a Asunción, ya desde los primeros tiempos. Después, en los años 70, 80, con el aumento de la producción agrícola, también se fue agrandando el puerto hasta desarrollarse en lo que hoy es el puerto. Hoy es un puerto habilitado oficialmente para la importación y exportación de productos con todos los requerimientos. Es un puerto privado de la cooperativa Bola. Y la capacidad del puerto, que es un puerto de embarque de granos, tiene la capacidad de 300 a 320 toneladas por hora. Principalmente aquí se hace el embarque de soja y de maíz, eventualmente también de trigo. Dejaremos Follendan y los caminos del departamento de San Pedro en busca de nuevas expediciones. Tras varios kilómetros recorridos, el humilde distrito de Villa del Rosario nos ha mostrado su inmenso potencial, su riqueza cultural e histórica. Partimos con la promesa de volver. ¡Gracias!